Hola, ¿qué tal? Aunque esto sea lo primero que vosotros vais a ver, por mi cara de cansancio, os daréis cuenta de que es la magia de la edición y esto lo grabo para hacer un breve inciso, intentaré ser breve, aunque no puedo porque son muchas cosas. El canal ahora va, pretendo que tenga un rumbo, esto es lo que yo siempre quise y es un poquito hablar con la gente, tener charlas, no entrevistas, ni soy periodista ni van a ser nada periodístico, hacer charlas como amigos, vamos. Vamos a empezar ahora una saga que voy a alternar con otras personas muy relevantes, cuando veáis esto ya tendré hecho algo por medio, pero tengo a casi todos los participantes de Dogfight Wild Tournament, si no lo pronuncio mal, del evento de Jordi Wild, prácticamente todos y todas ya confirmaos. Los últimos eran los primeros y en este caso, pues es que era el último, pero es que en las últimas horas ya me confirmaron dos más, uno y una más, que también formaban parte, o sea que ya prácticamente ya estaban casi todos. Tenemos a... ya os adelanto, yo no quiero crear a Hype ni esa expectación horrible, os digo que una persona que admiro muchísimo, le puedo considerar hasta un amigo por lo poco o suficiente que hemos hablado, que hasta pronunció bien su nombre, a pesar de lo difícil que es, Drazco, él me dice que lo pronunció regular, tirando a bien, un sol de tío, un besito, Drazco, ya será en breve, en cuestión de una o dos semanas tendremos la charla. También su adversario de Muerte Súbita, Aitor Gaspar, alias Gaps, también estará, otro tío majísimo, un amor, tío, es que de verdad, es que es un sol también. Es que toda esta gente, gente no, personas, perdón, son personas que se suben a un ring, que se entrenan día a día con disciplina y con respeto y se dan de hostias y tan pronto suenan la campana, cambian el chip, algo hace clic aquí en su cabeza y se dan un abrazo. Y bueno, pues deciros también, aquí vamos a tener a Raimison Formiga, una persona muy adorada por mi abuelo, incluso mi abuelo, ya hemos hablado, estará un par de minutillos por aquí para preguntarle un par de cosas porque fue la hostia para él y es un honor también tener a mi abuelo, aparte del honor de Raimison, obviamente, será muy épico. Mireia también recientemente me está diciendo, creo que puedo darlo por confirmado, espero que esté aquí, o sea, por mí todo un honor. La linda Luby también, pero es que nos coinciden falta los horarios, igual sea cuestión de una semana, dos, dos semanas, es que no, tenemos los horarios muy jodidos, pero que ya que se anima y como demostró ser valiente y valerosa, no da un paso atrás y que sí, que viene a hablar. ¿Qué más tenemos? O sea, es que están todos, bueno, Luis también, jolín, que Luis también sin fallo ninguno. Bueno, tampoco olvidarme también de otro, mi gran César Alonso. ¿Qué puedo decir yo? O sea, su reputación le precede, César, tío, eres mi ídolo, tío, crack. Y bueno, estaréis viendo estos días a todos y todas, si todo va bien y no os encaja y en la medida de lo posible. Y bueno, pues ahora mismo os traigo la primera para que veáis si será un poquito así esta dinámica, más que, insisto, que entrevistas charlas y hablamos de muchas cosas. Quiero disculparme porque en esta primera con Tomás, uno de los participantes del 2 contra 1 contra César, eran él y Luis, y bueno, hablamos de muchas cosas y tal, pero bueno, se nos cayó la conversación por el programa que fue con Zoom, estoy editando, es una charla fluida, no es una entrevista y que dará mucho de sí, dará mucho de sí y la retomaremos en un par de semanas. Yo creo que haremos a todos y todas y después igual volvemos a hablar. Pero, o sea, hablar un poco de la vida, ¿no? Unas charlas que me trae en podcast, en iVoox y en todas las plataformas de Spotify. Intentaré empezar a subir todo esto para que sean unas conversas un poco amenas, que podáis todos disfrutar, como al igual que lo hago yo en momentos de trabajo o de soledad para, bueno, para contrarrestar ese momento de soledad. Espero que disfrutéis, espero dar la altura, que hay un poquito de paciencia por la calidad de los vídeos y eso. Estoy empezando, pongo todo de mi parte y ya veis mi cariña, que no doy para mucho más. Que disfrutéis, gracias a todos. ¿A grabar ya? Yo te doy el permiso, listo. Vale, pues con tu permiso empiezo a grabar, que luego ya te digo que por eso que luego editamos lo que sea y tal, por eso yo no, es que no soy de streams ni tal, y por eso que ya te digo que grabo y es que ahora nos ponemos a lo mejor a hablar y esto no, esto no lo subimos, no, pero es que se pierde muchas veces parte de conversación interesante cuando es esa magia, esa naturalidad, tío, al principio. Bueno, pues primero que todo, que no cabe presentación, Tomás, del gran evento, que me pones peor de punta, tío, del Dogfight Wild Tournament, tío. Soy, o sea, un buen seguidor de Jordi Wild, tío, del podcast, me mola un huevo, y el evento este fue la hostia, y bueno, que estás tú aquí, o sea, un honor tenerte aquí, muchísimas gracias, que aparte, aparte con los contratiempos todos, tío, y concertando con otros compañeros tuyos del evento, y tú, o sea, como última hora hoy, y todo apresurado, y los problemas, y muchísimas gracias por estos momentos con nosotros, tío, de verdad. A ti por invitarme, la verdad que llevo una semana bastante buena de trabajo, y me ha salido un ratito aquí esta tarde, y digo, yo por mí, sin problema, cualquier persona que quiera charlar y demás, yo no tengo ningún problema, charlamos, comentamos el evento, impresiones y demás. Exacto, perfecto, claro, a mí lo que me... a ver, es que el tema de comentar el evento, es que es lo que imagino que igual estáis un poco... disculpa, enciendo un poco la luz, a ver si me ve un poco mejor. Creo que a lo mejor que el evento, que la típica pregunta que se hace todo el mundo, tal, yo por eso, que lo que tú quieres hablar de él, y hasta el punto que vosotros queráis, vamos. Y tú preguntas sin problema, o si tienes algo que quieras hacer, yo no hay problema. No, bueno, a ver, yo tengo varias cosillas sin mente, y tal, a ver, yo estuve, hablé contigo, tal, bueno, con todos vosotros, yo estuve muchos años en taekwondo, o sea, fui cinturón marrón, o creo que llegué al rojo-negro, y bueno, hay muchas disciplinas, ¿no?, de artes marciales. La tuya concretamente es Krav Maga, y ya que tú eres el invitado, tío, mucha gente, o sea, te conocerá, y si no, pues para que te conozca, si quieres hablar un poco de ti, y lo que es la disciplina de Krav Maga, de dónde vienen, y los valores que nos transmite esa disciplina, y un buen instructor como tú. El caso es, digamos, que el tema del Krav Maga se ha, digamos, se ha hablado mucho que era mejor, que era peor, y demás, pero realmente, el Krav Maga que yo practicaba cuando empecé, que empecé en 2013 aproximadamente, no es ni el Krav Maga que practica actualmente, ni es Krav Maga en sí, porque el Krav Maga solamente, digamos, la defensa personal per seo, como la gente la ve, son técnicas llevadas para defenderte con armas, varios agresores, etcétera, etcétera. Pero realmente, como yo lo veo, o la forma de vida que yo la llevo, no solamente es de saber defenderte tú solo, sino de saber defenderte a un compañero, saber defender un familiar, dar soporte sanitario a una persona que te encuentres en la calle. Simplemente hechos, saber poner a una persona en posición lateral de seguridad, saber hacer un RCP, saber si está respirando o no está respirando, saber diferenciar distintas hemorragias dentro de una arteria, de una pierna. Toda esa cosa, digamos, es una forma de vida que yo llevo ya interiorizado desde bastante tiempo. No solamente ser bueno para ti, sino ser bueno para el prójimo. Que no es todo entrar en un octógono y partirme la cara, sino saber, digamos, gestionar emocionalmente tus emociones, la de un compañero, saber hablar, saber... Intentamos llevar una forma de vida que te convierta en un perro pastor, por decirlo de una manera. Vale, con lo que yo entiendo, por lo que tú nos comentas, que digamos que es como una disciplina, una forma de vida, digamos, como a lo mejor, no una religión, como el budismo puede ser una religión, que es una forma de vida basada en unos conceptos, pues el Krav Maga, que forma parte de tu vida, te hace sentir mejor, física, anímicamente, que compartes, conoces puntos vitales, tanto como para lastimar, como a lo mejor para, incluso como tú dices, para hacer un RCP, una reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Es correcto lo que digo o lo entendí yo mal? Es que es difícil entender porque, claro, yo aparte, obviamente, yo entreno distintas disciplinas, sigo entrenando, sigo formándome y demás. Pero no solamente... Es que es como una parte... la forma de vida que yo llevo día a día. Yo, aparte de, digamos, de la parte sanitaria, la parte psicológica, me sigo formando, por ejemplo, legalmente. Las leyes van cambiando. Entonces yo, las clases que yo doy aquí en España no son las mismas clases que se pueden dar en Estados Unidos. Tienes que formarte legalmente para saber que tienes derecho, ya que estás obligado dentro de la defensa personal aquí en este país. Incluso, digamos, una de las artes más grandes que existe, que es la ciencia del combate. Saber lo que le pasa a una persona cuando se enfrenta en la calle contra otra persona, que es el ambiente más tóxico que existe. Saber por qué la gente se mea, se caga encima por miedo. El efecto túnel, el efecto auditivo, todas esas cosas, por qué la gente se ancla en el suelo. Entonces, digamos, el efecto imagen, la proyección de imagen dentro de un enfrentamiento en la calle. ¿Qué te ocurre en la mente cuando acabas con otra persona con tus propias manos? Entonces, toda esa parte, digamos, tú no puedes entrenarla per se. Alguien te la tiene que enseñar. Y eso, la única manera de aprenderlo es leyendo. Leyendo mucho. Leyendo a otras personas que han pasado por lo mismo, por muchos estudios que se llevan haciendo desde hace más de 60 años. Anécdota de, por ejemplo, yo que sé, que los soldados en Vietnam se ponían tabaco de mascar en el ojo que usaban para apuntar para no quedarse dormidos. Porque si se dormían lo pasaban por bayoneta. Entender todo eso, todos esos conceptos, por todo lo que, digamos, esa ciencia del combate, te hace entender mejor lo que es un enfrentamiento en la calle. Sí, exacto. Y permíteme que te mencione también, como por ejemplo, lo que decías del tabaco, es como la heroína. La heroína, yo tengo entendido que en la Primera Guerra Mundial, la segunda, creo que la primera, que le llamaban heroína porque era una droga que salían a morir o matar. Y que por eso le llamaban heroína por la heroicidad que le daba. Hay muchas anécdotas, digamos, en la parte milicia, por así decirlo, bélica. Hay muchas cosas que, por suerte o por desgracia, está todo documentado. Entonces, se puede aprender mucho de muchas. Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el 75% de los soldados no pegaba un tiro apuntando. Todos estaban tirados a las trincheras tirando a la libanesa, que se llamaba, que era sacar fusil solamente y pegar tiricos. Entonces, ¿se entiende el por qué? Porque había una falta de instrucción. Disparaban blancos en... Perdón. Disparaban solo blancos en negro. No disparaban a siluetas humanas. Entonces, no estaban bien enfocados lo que tenían que hacer. Por eso, los oficiales lo que se encargaban es sacar los soldados a la trinchera para que dispararan. Hay muchas historias ahí detrás que, digamos, es esa ciencia del combate. De ahí a todos los estudios que se han hecho ahora, sobre todo la defensa verbal, porque es tan importante saber hablar, saber comunicarte. Todas esas pequeñas cosas que, obviamente, se puede entrenar, por así decirlo, pero realmente la única manera es estudiándolos. Saber el porqué de las cosas y entenderlas. Y todo eso va asociado, obviamente, la parte técnica, la parte legal, la parte sociológica, lo juntas todo. Y es la forma que yo tengo de vivir y la que yo transmito a mis alumnos. Ajá. Y si me permites, o sea, eso muy bien explicado por tu parte. Y claro, o sea, que no... Digamos que no... ¿Quién dice que no estás promocionando las clases que tú das? Porque eso es lo que vendría detrás de lo que acabas de decir. Tú dices que hay que leer, que hay que instruirse, ver todas las caras de la moneda y después es cuando viene la parte práctica, ¿no? Que es la que tú... O sea, la que en mayor parte es la que tú instruyes, que entrenas, que es cuando uno se desfoga, que saca de dentro esos demonios y... No sé, que es cuando te das de hostias. A ver, entre comillas, con compañeros o... Entre tus alumnos y es también sano, porque trabajar la mente, pero después viene el trabajo corpóreo, corporal, ¿no? No. Una de las cosas más importantes que siempre me dijo mi maestro es saber el porqué de las cosas. Yo te puedo enseñar mil técnicas en el tatami y se puede aprender mucho, pero tienes que saber el porqué. El porqué de una cosa, porque yo te digo que cómo tienes que caminar o por qué no tienes que subir el tono de voz en un enfrentamiento contra otra persona, porque le estás subiendo su ego, le estás tocando lo que se llama el botón rojo. Si tú le pulsas el botón rojo, él grita, tú gritas, él grita, tú gritas, él te empuja y tortazo. El 90% de los enfrentamientos a la calle son por ego. El ego es lo que más conflictos ha traído en el ser humano, porque nosotros tenemos otro ego, no queremos que nadie nos lo pise, lo vamos subiendo y al final choca. Al llegar a un punto en que ni subirte, ni bajarte, sino quedarte en un tono medio e intentar mantener que esa conversación llegue a tu nivel. Obviamente, hay situaciones que si te metes la mano, pues entras y ya. Y a resolver el que es más fuerte que apriete. No hay otra. Pero saber hablar y saber tener una compostura es tan importante como saber meter un Jack Crow en la boca. Porque hay un esto, por ejemplo, es que gracias a esto, has todo inventado lo americano. Por suerte, por desgracias, lo documentan todo y hacen estudios para todo. Y uno de los estudios más buenos que hicieron fue cogieron a unos veintitantos pandilleros, sobre todo rateros, ladrones, que se dedicaban a pegar palos por la calle, literalmente. Lo pusieron en un camión, en una vitrina, con cristal opaco que se lo subía hacia afuera. Entonces les preguntaron, de toda la gente que está pasando, ¿a quién atracaría? Y empezaron, a ese, a ese, a ese, a ese. Y toda la gente que empezaron a señalar, era gente que tenía una postura incorrecta, decaída, como una, una forma de andar, digamos, insegura, no decir pésima o depresiva, como que estaban decaídos. Pero la gente que, claro, insegura, la gente que iba segura de sí misma, con la cabeza alta, tal, no lo señalaban. Por eso es tan importante la postura, que al final, porque sí, que dentro de un Jack Croy vas al suelo como todo el mundo. Pero esa primera impresión, que se llama la imposición de imagen, marca mucho la diferencia. Exacto, aunque compartirás conmigo que, o sea, marca mucho la diferencia. Pero como todo en esta vida, tampoco es determinante. No, no, para nada, nada es determinante. Pero, pero, exactamente, nada es determinante, por eso, no podemos decir, porque, a ver, romper una lanza a tu favor, de verdad, de corazón, tío, porque lo que estás demostrando es que eres una persona muy sensata, muy noble, vamos, o sea, con conocimiento. Y, claro, no hay una fórmula mágica de alguien que vaya a tu gimnasio, que va a ser o el más fuerte del mundo, o el más, no. Pero, que joder, que con unos principios, con unos valores, si sumas el respeto, sumas la actitud, sumas, que también, o sea, que tampoco te van a meter en el peor barrio, o sea, no van a dos clases tuyas y métete en el peor barrio y desafía al más peligroso. Es que la gente es tan extremista de decir, no, este tío me dice que tal, que yo voy a dos clases suyas. No, tú no dijiste eso y la gente sobreentiende muchas veces cosas que no son realmente. Entonces, yo creo que no hay recetas mágicas ni leches, tío, ¿no? ¿Qué es lo que tú...? No, porque es como todo. Para empezar, que hay que diferenciar lo que es la competición de lo que eres llevar tú a la calle a tu día a día. Eso es lo más distinto. Es como todo. Es que, por ejemplo, salió la entrevista de Ilan Tupuria que dijo que el Kran Maga no servía. Digo, yo lo entiendo. Le estáis preguntando posiblemente al mejor luchador de UFC de la última década si el Kran Maga lo usa para defenderse en la calle. ¿O qué te va a decir? Es normal. Pregúntale a Michael Jordan cuál es el mejor deporte del mundo. ¿Qué te va a decir? O a Fernando Alonso o a Rafa Nadal. Es normal, si yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque su forma de vida es esa. Yo lo entiendo. No voy a decir que esté equivocado. Es que le estás preguntando posiblemente al mejor luchador de todos los tiempos. Le estás preguntando si él quiere usar... Para empezar, que el Kran Maga que se vende o el Kran Maga que quieren dar a conocer no es mi Kran Maga y no lo es. Mi forma, digamos, de enseñar a los alumnos es totalmente distinta, ya lo he dicho, desde la parte teórica que la gente sea leída, porque no es todo partirnos la cara y dejar tetrapléctica a la gente y quedándole un cuchillo a la espalda, a la parte técnica, la parte legal, la parte psicológica y que todo lleva un camino. Y esto es un proceso de vida. Entonces, es complicado y la gente obviamente sobreentiende mal. Muy de acuerdo contigo. ¿Puedo intervenir? Sí, yo por favor. Si no te interrumpo, vamos. Estoy muy de acuerdo y yo lo que te dije ya en principio, no sé si estábamos grabando, pero bueno, que yo estuve en taekwondo muchos años y a ver, que te dicen, no, te cojo de full conta que te revienta. Pero es que yo no iba a taekwondo para reventar a nadie. Yo iba a taekwondo porque cogía, sobre todo siendo pequeño, disciplina. Que es un tema que también me gustaría robarte unos minutillos. Es que contigo fue tan apresurado que, bueno, hablé con tus otros compañeros del evento. Me gustaría dedicar unos minutos, si nos da para tanto la entrevista, de, por ejemplo, como el bullying, que ahora está tan de moda, pero que siempre lo hubo en los colegios. Y que yo creo, coño, que un poco que hay que saber defenderse, tío. Yo tengo un niño de 11 años, tío, y que es tan bueno que vayan en él. Creo que es una expresión gallega. Quiero decir que descargan en él. Sí, sí, joder. Y yo creo que saber un poco defenderse. Yo con tres, cuatro años iba a taekwondo. Pero es que es la disciplina. Yo entraba, saludaba a la bandera de Corea del Sur y al profesor, joder, ¿sabes? Cogía un poco de cardio, sobre todo mucha elasticidad. Y taekwondo, ¿qué pasa? Me molaba, tal. Iba muy bien de pierna. En boxeo trabajas más bien, digamos, brazo, tal. Es muy importante el juego de piernas. Lo vimos en Rocky 3, ¿no? O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que se aprende mucho de... Incluso una película de Rocky, de Rocky 3, lo que es... Mencionando a Rocky, que creo que hay que mencionarlo, de cualquier disciplina compartiremos cualquiera de sus películas. Motivación, ¿no? Y no sé, una buena causa, tal. Y bueno, no quiero divagar, pero que, joder, cualquier disciplina como el taekwondo es que es el respeto mutuo. También, el saber defenderse. Y volviendo a lo que tú decías, quería llegar con esto que, o sea, es una disciplina que sea respetar, pero también hacerse respetar, tío, ¿sabes? No a base de golpes se consiguen las cosas. Y es triste, pero es que a veces creo que la única manera es saber defenderse. Porque no hay mejor defensa que un buen contraataque o... Bueno, tampoco lo de Cobra Kai, lo de golpea duro, golpea... Claro, es que aquí entramos en el debate de... Ético. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Yo, como siempre digo, yo llevo dando clase un tiempo y yo me he dado cuenta de que cada persona es un mundo y no toda la persona viene a tus clases para o llevarse hotias o aprender a dar hostias. Yo tengo alumnas que no quieren dar hostias, es que no quieren darlas. Ellas vienen porque les gusta el ambiente, porque les gusta lo que les enseño, porque les gusta mi forma de hablar y ellas aprenden cosas. Pero a ellas yo sé que a ellas no las puedo apretar. Yo tengo chavales que son llenas, que los puedes hacer sparring si te pegan toda la tarde y se matan vivos y les gusta. Pero también tengo mujeres de 45 años que no le puedes meter una mano porque se te echan a llorar. Entonces, ¿qué hago? Las puedo echar. Es decir, yo aquí quiero nomás que a bestias conmigo. Sí, pero esa mujer también tiene... Yo, para mi punto de vista, obviamente se le están caminando poquito a poco, lleva conmigo un tiempo tal, y poquito a poco esa gente también tiene cabida, porque el arte marcial es inventarlo para que la gente débil se podía enfrentar a la fuerte. Lo que hay que entender es que no todos los mundo aprende igual y no todo el mundo lo quiere enfocar de la misma manera. Igual que no todo el mundo hace crofie para presentarse al open game. Hace deporte porque le gusta. Esto es lo mismo. No a todo el mundo le gusta hacer sparring. Hay que entenderlo. Si me permites un par de incisos, que si no tengo muy mala memoria y luego se me olvida. Muy de acuerdo, porque creo que mucha gente... Porque, bueno, yo tengo entendido también que el arte marcial, que eso de marcial que viene está de la guerra, que las artes marciales provienen, o sea, puntualizando la primera cosa, eso. Las artes marciales vienen de la guerra, que es como para si no tienes armas o munición o tal, para poder someter al enemigo o ganar una victoria en un cuerpo a cuerpo. Eso matizando el primer punto. Luego el segundo, que lo que tú dices, muy bien dicho, o sea, totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero también en que te llega una mujer, porque la mujer es una mujer que viene ahí, o porque la violaron. Y no te lo cuenta ni a ti ni lo denunció, tío. Que es algo muy bueno que hacéis. Que el tema a tocar, pero en otro momento, si nos diera el tiempo, si no, pues en otro día, si te gusta la charla. Que es que una mujer que se tiene que defender y muchas veces que no se denuncia por esto de... Sabes, esta ley que hay ahora del Mitú, que estoy muy de acuerdo, pero bueno, venís muy bien, pero hay muchos formadores de Krav Maga, no tú, eh. Que esto es la panacea. Tú eres una mujer 30 años y tal. Tú vienes, yo te enseño dos llaves y no te van a tocar en la vida. Es contraproducente, por lo mejor llega una mujer con esas expectativas y a lo mejor la mejor salida, en vez de una huida hacia delante, es darle todo lo que tienes y no resistirte. Porque no con dos clases de Krav Maga, ni de MMA, ni de nada. No con dos clases una mujer de 40 o 30 años va a saber defenderse. Y bueno, y en tercer punto, o sea, mi forma de pensar, porque esto ya te digo, que ni soy periodista, quiero matizarlo siempre, ni pretendo serlo. Esto es una charla entre amigos, o sea, pretendo que sea así. Y por eso, yo de mi punto de vista es una charla y por eso matizo tu opinión. Ignorantemente doy la mía y luego tú, o sea, me explicas. Y el tercer punto, por mi parte, es que lo vuestro, como yo te mencioné del taekwondo, que es una gran parte psicológica. Porque hay unos chicos que van a darse de hostias con un saco o que descargan contigo o que de repente están a hostias y de repente empiezan a llorar. Se habla de 14, 15, 16 años. Creo que tiene una parte de psicología y otra parte de entrenamiento físico. O sea, men insana, incorpore sano. Y que vosotros que venís un poco... Creo, esto del Kramagá, si no me equivoco, viene un poco de autodefensa tal de Israel, pero creo que también deriva un poco del arte japonés y... No sé, si me puedes iluminar un poco de esto, si estoy muy equivocado... Voy a empezar primero con el último punto y luego me paso al segundo, ¿vale? Sí, por favor, que fueron muchas cosas que quería contestar a todos para hablarte. El tema de, por ejemplo, el tema del Kramagá, el Kramagá original per se está allí en Israel. Hay unos buenos maestros y demás. Pero es como todas las artes marciales y como el Kung Fu pasa, que hay más de 170 disciplinas distintas, digamos reconocidas por así decirlo. El Karate, no hay un Karate base per se. Karate está el Goshen Kang, Goshen... Hay formas de Karate distintas dependiendo de quien te lo enseñe. Que ese es el caso, la disciplina o el Kramagá per se. Es depende de quien te lo enseñe. Yo he ido a clase o seminario de Kramagá de una persona que venía de hace toda vida Brasilian Jujitsu y prácticamente el 90% terminaba con una luxación o vertido en el suelo. Porque es donde la persona se sentía cómoda. Si llevas 15 años haciendo Brasilia y estás pasado a la defensa de personas Kramagá para, digamos, darle otro enfoque o vender más, pues al final ¿qué vas a hacer? Brasilian Jujitsu con cuatro matices, con cuatro cosas, pero al final Brasilian. Yo he ido a otro seminario, creo que fue en Bilbao, de otro chaval que hacía también Kramagá y fue segundo campeón de Europa en boxeo. ¿Por qué? Prácticamente era todo Jack Crow a la boca. Porque bebía todo mucho, mucho de boxeo. Entonces, en el caso lo que voy es, depende de quien te lo dé, está enfocado de una manera, está enfocado de otra. Lo complicado es llevar ese equilibrio. Disciplina. Yo intento llevar un equilibrio, digamos, de la parte técnica, combate de pie, combate en suelo, combate con armas, defensa tercero, la parte sanitaria, todo eso tengo que meterlo ahí y te lo tengo que enseñar. Después tengo que enseñarte la parte legal. Yo por eso digo que mis clases tienen tres bases. La parte técnica, la parte legal y la parte psicológica. Y esas tres bases son para mí las fundamentales en mi clase. Si una de las dos falla, algo mal estoy haciendo. La parte legal, la única manera de enseñarte es, yo te cojo, te paso teórica, te paso el código penal y luego te hago un examen. Y te pregunto, ¿esto por qué pasa? ¿Y esto por qué? ¿Y esto dónde está? Si hago esto, me pasa esto y tú tienes que sacar tu lógica, no moral, no lo que yo haría si me matan a mi hija, no. No. Legalmente, para el tío de la toga que no entiende de barcos, cuando tú te presentas al tal juez y a ti te hayan agarrado de la chaqueta y tú ya le has metido una derecha y le hayas partido la mandíbula, cuando te presentes allí, ¿qué le vas a presentar? Que a ti te has cogido y te has roto la camiseta y tú le has tirado los dientes. Yo se lo digo por cuenta propia, una mandíbula son 14.000 euros, si no quieres tener antecedentes penales. Es así. Entonces, la parte legal está ahí. Otra cosa que hay trapiñuelas, que tú puedes hacer, no puedes hacer, toda la historia. Pero la base de la parte legal es esa, después está la parte psicológica. Entender el cuerpo, por qué te pasa esto, por qué no te pasa esto, por qué la gente se me hace caga encima, por qué efecto túnel, efecto auditivo, por qué cuando la gente se pelea en la calle le gritan su nombre, no escucha. Porque el oído se cierra, entras en efecto túnel, no ves nada, toda la sangre se te va a los músculos grandes, por eso pierdes el control. Todas esas cosillas hay que entenderlas. Cuando la entiendes, sabes el por qué pasa y puedes enfocarlas mejor. Para mí esa es la base de la defensa personal. Los pilares fundamentales. Para mí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, obviamente, el problema es el tiempo. Yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene la defensa personal es el tiempo. A ver, pongo aquí en grande... Ya estamos. Y bueno, estábamos hablando de eso del tema, sobre todo de... Bueno, estábamos hablando del bullying y eso, ¿no? Que muchas veces la respuesta... A lo que te pasa a ti con tu mujer, ¿no? Ah, sí. Sí. A lo que vamos... Uno huir hacia delante, digamos, ¿no? Sí. Lo que hay que sopesar, lo que he dicho ya, si compensa o no. Y si voy a entrar o no voy a entrar. Yo cuando hablo con los alumnos, yo se lo digo claro. Hay dos colores en esta vida. El rojo, el blanco y el negro. Ahí. O hago las cosas o no las hago. O entro a matarlo o le entrego mis cosas o me voy a mi casa. Ya está. No hay grises. Si dudamos, me como el palo. Si entro, entro con todo. Si dudo... Entonces, a la hora, por ejemplo, eh... De la defensa personal, por así decirlo, defenderte la calle es igual. Si voy a entrar, voy a entrar con todo. Tengo que entrar... Tengo que hacer de cero a cien en un segundo. Lo tengo que arrollar. Tengo que matarlo. Y cuando termine... Y cuando esa amenaza esté neutralizada o acabada, como queráis llamarlo... Chequeo mi área. Está todo controlado. El área es segura. No hay primo. No hay hermano. No hay nadie más. Los terceros. Mi familia. Está cubierta. Está todo bien. Vale. Solo asegura... A esa persona que he tumbado... A esa persona tengo que asistirla. Porque no sé si siempre lo puedo cargar. Porque yo también pongo el mismo ejemplo que pongo siempre. El héroe de Málaga. Un chaval que va andando por la calle y ve como una abuela le pega en un tirón del bolso. Un chaval con... Digamos, tiene esa personalidad activa hacia delante de ayudar. ¿Qué hace? Sale detrás del ladrón. Sale detrás del ladrón y lo engancha. Al engancharlo, se encara. Le mete una derecha. Ladrón al sur. Coge el bolso. Se lo entrega a la señora. Trecito y pica pavo. Vea que le vea dentro del bolso. ¿Problema? Se cargó arriba. ¿De una hostia? De la hostia que le pegó, se nucó, se quedó boca arriba, se tragó la lengua y se murió. Entonces, claro, negligencia y sobre todo lo que le metieron fue... Homicidio involuntario. Homicidio involuntario y falta de asistencia. No lo asistió. Pasó de... La cosa hubiera cambiado mucho si tú metes esa derecha. El colega ha caído, pero tú te quedas. Tú lo has... Homicidio es otro no, le llaman. Es igual. Entonces... Es tan importante llegar de cero a cien como de cien a cero. Obviamente, si la situación se te lo permite, te quedas. Si no, no. Y hay una situación que hay diecisiete personas, tres personas, cuatro personas. He podido meter una mano y salir corriendo, meto una mano y salgo corriendo. Ya está. Porque premia mi seguridad que la del resto. Pero si yo metí esa mano, mi entorno es seguro. Mi familia está segura. Está todo bien. Y puedo asistirla, tengo que asistirla. Obviamente, sabiendo si está en condiciones. Si yo veo que se mueve y habla. Y si realmente está acá, está sentado, metido y ya está. Y ya está. Justo aquí, y contra todo mi pesar sintiéndolo mucho, en este momento nos falló el audio. Y como aquí os pongo, es cuando tocábamos el tema de Dogfight Wild Tournament. y estábamos muy cómodos y bueno, si apoyáis el vídeo en un par de semanas volvemos a hablar si os gusta el tema y responderá Tomás a todas vuestras preguntas las podéis dejar en la caja de comentarios aquí en este vídeo